hola cómo están todos amigos y amigas bienvenidos nuevamente al canal gracias por estar aquí un día más conmigo y hoy día vamos a preparar este delicioso postre que son unas barras de calabaza súper súper fáciles de hacer así que pues vamos a comenzar recuerda si eres nuevo por este canal bienvenido gracias por la oportunidad mi nombre es mónica y pues si te gusta el contenido de mi canal estás cordialmente invitado a suscribirte y ser parte de esta familia ahora sí amigos comencemos lo primero que vamos a hacer es combinar nuestros ingredientes secos y son dos tazas de harina multipropósitos una y luego tengo precalentado mi horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados voy a poner la segunda taza de harina y luego son dos cucharitas de polvo de hornear una dos y luego son dos cucharitas de canela en polvo una dos el tercer ingrediente es una cucharita de bicarbonato de sodio y luego una cucharadita de sal y vamos a mezclar estos ingredientes secos y los vamos a reservar muy bien amigos vamos nada más a mezclar estos ingredientes como les dije y lo vamos a reservar a continuación vamos a poner una taza y dos tercios de azúcar blanca en nuestro bol ahí va una taza un tercio y dos tercios luego vamos a estar utilizando cuatro huevos a temperatura ambiente uno ya tengo los tres huevos faltaría uno más y cuatro vamos a batir y luego vamos a estar agregando una taza de aceite así que primero voy a batir y y y ahora le voy a poner como les dije una taza de aceite vegetal le puede poner el aceite que sea de su preferencia de canola o el aceite de coco y también vamos a estar poniendo una lata de lo que es el puré de calabaza en seguida les muestro es este de aquí que ya lo tengo abierto usted puede utilizar el que sea de su preferencia es muy popular actualmente este puré en los estados unidos por lo que se viene pues la temporada de lo que es la calabaza así que es fácil de encontrar y vamos a estar echándole toda la lata a nuestra mezcla ahora sí amigos llegó el momento de poner nuestro nuestro nuestros ingredientes secos que habíamos mezclado inicialmente y lo vamos a hacer de a poquitos y pues vamos a seguir batiendo que ahí voy a agregar la primera parte y vamos a mezclar se mezcla muy fácil la verdad con cuidado voy a estar mezclando lo primero con la cuchara porque no quiero poner demasiado polvo en el lente de la cámara nada más de esta forma me voy a ayudar con la cuchara esta es la última parte de los ingredientes secos que me falta mezclar y luego vamos a estar utilizando un refractario grande ahora les voy a mostrar de estos rectangulares y lo vamos a engrasar si ustedes gustan le ponen mantequilla yo le voy a poner el aceite en spray que es lo que se me hace más fácil para mí para mi gusto personal pero ya eso dependerá de cada uno y creo que sí les dije el horro es precalentado a 350 grados fahrenheit o lo que son 180 grados centígrados y ahora sí voy a estar utilizando la batidora amigos y ya está la masa lista vamos a separarla un momentito o reservarla perdón y acabo de probarla está súper 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 deliciosa este es uno de mis postres favoritos para esta estación del año y también para el invierno porque es como que un postre para cuando hace friecito este es el refractario y como les dije yo le voy a rociar el aceite de canola es el que tengo pero usted le puede poner el que quiera lo voy a poner un poquito acá porque no quiero que salte el aceite a la cámara y nada más lo vamos a rociar alrededor para que pues no se nos pegue nuestras barras y ya está y ahora lo que voy a hacer nada más es poner la masa perdón me voy a ayudar de mi cuchara ya está ahí lo pueden ver y luego la vamos a esparcir y ya está en el refractario lo único que vamos a tratar de hacer es nivelarlo y lo vamos a poner al horno por 25 minutos acabo de sacar mi barra de calabaza del horno y no saben huele delicioso súper súper bien ahora lo que voy a hacer es esperar que enfríe un poquito y luego le voy a estar poniendo la crema de queso encima ahorita les muestro y ahora amigas esta es la crema de queso que yo voy a utilizar ya la compre hecha por razones de hacerlo de practicidad y de hacerlo muy pronto o más rápido pero tiene que enfriar completamente así que voy a esperar un rato que esto enfríe muy bien y luego les muestro como pongo la crema de queso ya regresé pues mis barras se llaman barras de calabaza porque lo vamos a cortar es como un pastel se podría decir como un queque no sé cómo le llaman ustedes pero bueno acá le llaman barras ok y ahora le voy a estar poniendo pues lo que es el la crema de queso este postre y como ven muy muy simple nada más le voy a poner una capita encima es muy popular como les decía en esta época del año pero a mí me gusta me gusta mucho con un cafecito caliente en la tardecita después de trabajar cae súper bien esa es la hora favorita en la que a mí me gustaría comérmelo también para que los niños lleven en la lonchera también para llevar al trabajo a compartir bueno en mi trabajo particularmente hacemos siempre una celebración por Halloween y también una celebración un convivio pues por el día de acción de gracias entonces siempre hay que llevar algún plato para compartir y a mí me gusta siempre llevar cosas que yo misma he preparado así que bueno voy a continuar y pues enseguida les muestro amigos me ayudé con la espátula para más o menos nivelarlo ya saben no tiene que quedar perfecto ya tienen varias opciones ok le pueden espolvorear un poquito de canela le pueden espolvorear esta este sazonador que se llama pumpkin spice o le pueden poner algún tipo de decoración así que pues lo que voy a hacer es espolvorarle un poquitito del pumpkin spice ahorita les muestro este es amigos lo que les decía pumpkin pie spicy es opcional obviamente también lo pueden dejar nada más así y pues le voy a echar muy muy poquito le voy a comenzar a espolvorear a ver vamos a ver si es que no se me pasa la mano uy un poquito nada más pues para darle un toquecito ya está amigos me salieron cuatro ocho doce veinticuatro pedacitos lo cual me parece súper bien y mi idea mi idea es ponerle una de estas calabacitas que ya las venden listas ahorita la van a ver ahí puse dos tres pienso que se ve más vistosa para nuestros niños pero esto es opcional es una excelente opción como les digo chicas para tomarnos un cafecito caliente para llevar a la oficina me encantaría muchísimo si te gustó la receta que por favor me regales tu like déjame un comentario que te pareció esta receta si te gustaría probarla y también recuerda me encantaría mucho tenerte por mi instagram y mi página fan de facebook los links van a estar abajo en la cajita de la descripción para que me puedas encontrar fácilmente y 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